La venta de viviendas en la provincia da síntomas de recuperación, aunque de forma desigual, según se desprende de los datos que divulgó el Ministerio de Fomento. De acuerdo con esos datos, en el segundo trimestre de este año se vendieron en Ourense 376 viviendas, lo que mejora la cifra de los primeros tres meses, cuando se formalizaron 297 operaciones. Es decir, el incremento ha sido de un 21% sobre el primer trimestre de este año, y si la comparativa se hace sobre el segundo del año pasado, la subida es más concluyente al alcanzar un 24,5%. Los datos del Ministerio también ponen de manifiesto que es la vivienda de segunda mano la que está tirando de la venta, ya que de las 376 viviendas traspasadas entre abril y junio, 319 eran usadas.